¡Solo léelo y ya está! ¿Qué onda gente como andan? Volviendo a abrir el baúl de las películas viejas de Cartoon Network, me encontré con Alpha y Omega, una película del 2010 que tuvo como 8 secuelas. Yo no entiendo cómo a alguien se le ocurrió que esta historia podía dar para 8 películas, pero a alguien se le ocurrió. Bueno, igual no sé de qué me quejo, por lo menos no es como Piedre Kenny en busca del valle encantado, que tiene como mil películas. Literal tiene películas desde los 80 hasta el 2006. Bueno, no importa. Vamos a lo que vinimos. Alpha y Omega. La película gira en torno a dos lobos, Humphrey y Kate. Ellos son amigos desde siempre y tienen una especie de atracción. Un día Kate le dice que se va a ir una temporada para entrenar y convertirse en un lobo alfa. Cuando vuelve, se entera de que se tiene que cazar con un lobo de la manada rival para unir a las manadas y que no haya tanto quilombo. Humphrey le hace una escena de celos y eso llega a que los dos sean capturados y reubicados en otro bosque. Así que ahora van a tener que buscar la forma de volver a casa antes de que las manadas se maten entre sí. Bien, ya tenemos la trama. Pero antes de hablar de los personajes y todo eso, quiero señalar un par de errores que vi por ahí. Esta transición está rara, o sea, al fondo desaparece antes de que Kate lo haga. Es medio raro. Y la película fue hecha para verse con lentes 3D. Entonces hay muchas veces en las que los personajes van directo hacia la cámara o tiran cosas hacia la cámara. Y si no tenés unos lentes 3D para ver esto, entonces se siente como muy invasivo y feo. Muy feo. También hay un error de renderizado cuando los protagonistas salen de abajo de la camioneta. Porque es como que salen arrastrándose, pero en un momento siguen arrastrándose y no se mueven. Y es como, ¿por qué dejaron pasar esto en la película? Con razón tienen la productividad para sacar dos secuelas el mismo año. También hay algo que hacen que se llama aullido a la luna. Que es cuando dos lobos van a una especie de piedra gigante y le aullan a la luna. Eso como para mostrar que están enamorados. No sé bien cómo funciona, pero sé que es algo así, algo sobre el amor. Es como ir a una fiesta, es como una fiesta de lobos. ¿Pero por qué estoy destacando esto? Porque cuando te presentan en la aullida a la luna, es la cosa más furry y rara que vas a ver en tu vida. Mirá cómo bailan esos lobos. Esa no es una forma en la que bailaría un lobo. Se supone que esto es una película infantil. ¿Por qué estoy viendo esto? Lo peor es que muchos de los personajes andan con el gallo apuntando al sol. Como los amigos de Humphrey, por ejemplo. Y estos tres pibes son como... Nada. O sea, literalmente son planos, huecos. Son el típico sequito de amigos cliché que vivís en alguna película para adolescentes. Tipo, estos amigos que siempre quedan en ridículo y que son ridículos. Solo para dejar a su amigo protagonista bien parado. Y cuando no están con Humphrey, no dan gracia. Y te preguntás, ¿por qué están ahí? ¿Por qué? Y Humphrey también queda mal parado sin ellos. Porque cuando está con ellos parece un líder. Parece que tiene todo bajo control. Pero cuando se separa de ellos y está solo con Kate, se vuelve un idiota. Fueron reubicados para... repoblar. Eh, no es momento de enterrarle a Lombriz. Esto es una película infantil. Ahora arranquemos con lo forra que es Kate. Cuando vuelve hecho una alfa, ella y Humphrey se tratan como si no hubiese pasado el tiempo. Pero después cuando la obligan a casarse con Gart, empieza a tratar mal a su amigo. Y es como, dale hermana. Lo único que tenés que hacer es hablar con él y explicarle la situación. Pero no, preferís tratarlo como basura. Lo peor es que cuando ve que Gart no era tan perfecto como creía, lo saca cagando. Pobrecito. También en un principio me parecía tonto que Kate siendo una alfa no pudiera afrontar situaciones como una estampilla a saltar de un barranco. Se supone que ella fue entrenada para eso. Debería ser capaz de más. Y sí, la vemos dando piruetas por ahí. Pero cuando tiene que hacer algo, siempre termina siendo una inútil. Me molesta que a ella la pongan en el papel de damisela en peligro para que Humphrey la salve y ella se enamore de su héroe. Porque sí, eso es lo que intentan hacer acá. Ya nos habían mostrado anteriormente que ella sí sentía cosas por él y que le parecía divertido y todo eso. O sea, podían desarrollar algo de esa base sin la necesidad de ponerla a ella en peligro para que él la salve y ya está. Porque se supone que nos presentaron a Kate como eso, como una loba entrenada. Y Humphrey no tiene ese entrenamiento. ¿Por qué es él el que casi siempre la salva? Y sí, Kate salva a Humphrey un par de veces. Pero esas veces no son nada comparadas a las veces que él la salvó. Pero bueno, sacando esos momentos de heroísmo podemos sacar más cosas donde ella sienta algo por él. Vamos a centrarnos en esta primera vez que bailaron juntos. Aunque haya sido por accidente, un momento es un momento. Después de esa misma noche cuando ella dejó de preocuparse para divertirse un poco junto a él. No quiero destacar este momento donde ella cree que él murió porque creo que cualquiera reaccionaría así por un amigo. Pero él verdaderamente hizo un esfuerzo para hacerla reír. Para que no esté tan preocupada. No son tan diferentes. Son similares. Se complementan y tienen una excelente química juntos. Pero pese a eso, no me gustó el final. Cuando vuelven con la manada, Kate se va a casar. Y Humphrey decide que va a viajar por el mundo viviendo como un lobo solitario. Es triste, pero es la mejor decisión para mantener la paz. Y Kate lo sabía. Pasó toda la película pensando en eso. Teniendo pesadillas con que todos los que conoce se mataban entre sí porque ella no estaba ahí. Pero al final decidió cancelar todo último minuto. Su plan era abandonar a todos e irse de la manada con Humphrey. Al final la familia, la hermana, todo por lo que luchó lo tiró a la basura por andar de alzada. Hubiese sido mejor si Humphrey llegaba a detener la voz del último minuto porque él se había arrepentido de irse. Había vuelto a buscarla. Pero no, porque al parecer tenían otros planes para Kate y prefirieron cagarse en su personaje. Moldearla en base a lo que la trama requería. Pero bueno, ya que hablamos de Alfa y Omega vamos a hablar de Omega y Alfa. Cuando nos presentan a Gart parece egoísta y arrogante. Pero no porque lo sea, sino porque buscaba impresionar a Kate. Él sabía de mucho antes que ellos se tenían que casar y estaba ilusionado con eso. Por eso intentó parecer perfecto ante ella. Incluso sabiendo que es malo para huyar, hizo un esfuerzo y se puso mal cuando la espantó. Y cuando nos presentan a Lily, la hermana menor de Kate, nos la presentan como una chica introvertida y tímida. Pero se sintió inmediatamente atraída por Gart ni bien lo conoció. Por eso, cuando su hermana desaparece, ella se ofrece para acompañarlo en lo que la otra vuelve. Pero me pareció bastante estúpido que la dejaran hacer eso. Ya que más adelante es en Quilombo porque una Alfa y una Omega no pueden estar juntos. Pero bueno, la relación de estos dos es auténtica y bastante tierna. Wow. Wow, ¿qué? Tus ojos. Son hermosos. En sí no tienen un buen desarrollo de personajes porque no crecen por separado. Pero brillan estando juntos. Porque él tiene todo lo que a ella le falta y viceversa. Él le enseña a casar y ella le enseña a huyar. Se complementan de una forma hermosa y con tan solo dos escenas, ya se vuelven los mejores personajes de la película. En un principio pensé que hubiese sido mejor si ellos dos se hubiesen convertido en los protagonistas en vez de los protagonistas que ya tenemos. Porque como les dije, su relación es incluso mejor que la de Humphrey Kate. Y no se cagan en ninguno de los dos personajes, sino que mantienen su esencia desde un primer momento. Pero, si ellos hubiesen sido los protagonistas, la película hubiese sido más aburrida. Porque hubiese sido otra película al estilo de Romeo y Julieta. Y sí, esta película tiene todo el estilo de Romeo y Julieta. Pero tiene un cierto cambio que la hace un toque más disfrutable. Esta aventura que tienen Humphrey y Kate es lo suficientemente alocada para mantenerte entretenido. Además hay bastantes personajes carismáticos, como por ejemplo la mamá de Kate. Es como que la ves como una señora re buena onda, re angelical, pero cuando se enoja, se enoja. ¿Impone un respeto a esa señora? Si alguno de ustedes lobos lastimó a mi hija, personalmente le voy a arrancar los ojos y se los meteré por el pescuezo para que vean mis garras abrirles las entrañas. Igual algo que me molestó es la trama de los padres. Como que está tocado todo muy por encima. Sabes que ellos dos son los líderes de su manada. Pero parece que hay un pasado entre ambos que no conocemos y ni siquiera se hace referencia a eso. Se conocen, hay un conflicto, ya está. Eso es todo lo que necesitas saber. Y la conclusión del conflicto es como muy apresurada. O sea, está bien, pero es apresurada. Como que tuvieron que meter algo para poder cerrar la historia. Al final hay toda una guerra entre las manadas porque Alfa y Omega no pueden estar juntos. Pero después hay una estampida y un Alfa y un Omega salvan a los líderes. Y después es un Omega el que salva a una Alfa. Entonces ahí el padre de Kate dice, bueno, está bien, Alfa y Omega pueden estar juntos. Y bueno, está bien, es una buena forma de terminar algo que la verdad nunca desarrollaron. Porque si hubiesen desarrollado mejor el conflicto, se podría haber cerrado de una mejor manera. Pero no, es mejor cerrarlo rápido porque esta es una película de comedia infantil. Y necesitamos una historia para rellenar. Y están estos dos personajes que son un ganso y un pato. Que tratan de ser una especie de... Tigre y Fumba o Julian y Maurice. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no importa, Julian el otro. Pero no llegan a hacer eso. No tienen una personalidad destacable y no hacen absolutamente nada. Es más, lo único que hacen es guiar a los protagonistas para que lleguen a casa. Pero es muy raro porque aparecen de la nada. Como que está bien, ellos los siguieron desde un primer momento. Pero, ¿cómo pueden ser más rápidos que un tren? Además, al final se ponen al lado de los dos jefes de la manada. Y les empiezan a hablar de golf. Me parece bastante raro que ninguno de los dos se los quiera comer. Es como, tu comida está ahí, servía en bandeja de plata. Se supone que son lobos. Se supone que todo el conflicto que tenían es porque una manada tenía comida y la otra no. Entonces, si tanta hambre tenés, ¿por qué no matás a esos dos pájaros que tenés ahí al lado? En fin, hay tantas cosas que me parecen tontas de esta película. Pero dentro de todo, me gusta. El humor es tonto. Sí, es muy tonto. Creo que no me llegué a reír con ningún chiste. Y por eso no puedo hacer más que darle un 6,5 de 10. Gracias por haber visto el video hasta el final y espero que les haya gustado. Recuerden que esta es mi opinión. Y si ustedes tienen una opinión diferente pueden decirme en los comentarios. No necesariamente mi opinión tiene que influir en la suya. Así que nada, sin más que decir, me despido. Eso es todo, eso es todo, amigo.